Una deuda mutua que sobrepasa los 300 millones de pesos entre la distribuidora de electricidad Edenorte y la alcaldía del municipio de Nagua, mantiene a oscura la ciudad según el alcalde Júlio Peralta. Las lámparas que están en la ciudad, me explico, los parques, ese tipo de cosas, el cementerio no lo descuenta y el superávit, sea que el ayuntamiento le quede debiendo en el mes o ellos nos quedan debiendo a nosotros, tenemos que pagarlo. Y Edenorte se niega a hacer la conciliación de la deuda con el municipio de Nagua. No sé qué es lo que nosotros como municipio le hemos hecho a Edenorte, que trata a este pueblo de esa manera. Primero con una facturación altísima, segundo le desconecta toda la luz y tercero ni siquiera quiere conciliar una deuda con el ayuntamiento. En ese mismo orden asegura que se tendrán que tomar medidas para solucionar la situación ante la exigencia del pueblo y la falta de luz en la ciudad. Nosotros empezamos lo que es una sustitución de lámparas LED por las lámparas convencionales que tiene Edenorte para lograr bajar el consumo en el municipio de Nagua. Y a pesar de eso ellos siguen desconectando lámparas, porque es que no quieren dar el servicio completo, entonces se lo echan la culpa al ayuntamiento. Y yo le voy a buscar la ley y se lo prometo mandárselo hoy mismo para que ustedes estén claros donde dice que las lámparas del alumbrado público tienen que ponerlas, comprarlas literalmente, ponerlas Edenorte. Ahora, cobrarle la luz al ayuntamiento, porque nosotros somos los que tenemos que pagar la luz del alumbrado público y estamos conscientes. Ahora ellos tienen que darnos el 3% de la facturación eléctrica del municipio de Nagua que no lo quieren dar. Otro tema que el funcionario anunció es la instalación de cámaras de seguridad en lugares estratégicos del pueblo, así como el remozamiento del Palacio Municipal que inició en este día. Estamos en ese proceso de instalar un sistema de seguridad, de cámaras de vigilancia en todas las entradas y las salidas del municipio de Nagua para ver cómo nosotros podemos disminuir un poco la delincuencia, porque ciertamente es un tema de alta preocupación que tiene el municipio de Nagua sobre ese tema. Nosotros no podemos jugar con nuestra tranquilidad, Nagua sigue siendo uno de los pueblos donde se puede vivir todavía y nosotros no podemos permitir que eso se nos salga de control. Las declaraciones fueron ofrecidas por el alcalde Peralta luego del acto de recibimiento del joven medallista de Nagua, Brian Almonte, que fue realizado en su despacho.